¡Nueva su gloria! ¡Nueva su gloria! ¡Viva la Catania! ¡Viva la Argentina! ¡Viva! ¡Y el aplauso para Javier Migret y este himno nacional argentino! ¡Abran las banderas, Rosario! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué lindo! Una noche realmente histórica que hemos vivido. La fiesta sigue y lo queremos ver, lo queremos escuchar, gritar. Queremos ver flambear esas banderas porque estamos en el Monumento Nacional a la Vandera. ¡Arriba las banderas celestes y blancas! Bueno, muchísimas gracias a la Municipalidad de Rosario, a César Limonta que hizo la producción general de este show.